Ya era suficientemente transgresor y como escandalizante y confuso que alguien fuera y como para ponerte a pensar en el abanico de posibilidades de género, que ahora ya estamos más abiertos y ya entendemos, pero yo te confieso que hay algunos que no sabía yo de su existencia. Sí, claro. O sea, y hay mucha confusión, ahorita vamos a eso. Entonces, voy, le digo a mi papá, tengo que hablar contigo, me dijo, no, hijo, es que yo puedo llegar hasta las 11, le dije, te espero, es hoy o nunca. O sea, yo sentí el corazón. Turgia, ya, me urge. O sea, sí, pues, ¿qué te gusta? 18 años ocultando quién eres, ¿no? Que ni tanto ocultando, pero pues no podías ni vestir ni nada. O sea, era horrible. Entonces, este, llega mi papá, se lo confieso, le digo, oye, papá, ¿te acuerdas? Mi papá tiene su esposa, ¿no? Su esposa le operó que la pechuga, la dejó bien bonita. Entonces, le dije, oye, papá, ¿sí viste que operaste a tu mujer y quedó bien? Y me dijo, sí, dije, es que tengo algo que decir. Y me dijo, ok, yo quiero que me operes. Y yo soy una mujer. Mi papá siendo de tepito, mi papá de tepito, del menos corazón de tepito. Y macho, macho, macho. Se quedó así, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Mi mamá también. Mi mamá me abrazó y me dijo, aquí estoy para ti siempre. Y mi mamá ya me decía desde antes Claudia. O sea, mi mamá siempre me decía, Claudia, Claudia. Y yo, no me digas, Claudia, yo soy hombre. A mí me dices, Claudia. Yo, por el miedo a que dirán, ¿no entiendes? Entonces, siempre, pues ese, como ocultar, porque me daba pena. Me daba pena y ahora me arrepiento tanto de no haber salido antes del clóset como mujer trans. Pero bueno, les digo y empiezan, me dicen, papá, sí, te acepto, te apoyo, pero quiero que vayas a un psicólogo. Porque yo no sé qué eres. O sea, ni siquiera sé. Sí, sí, sí. Pero si vas a ser mujer, te voy a meter a clases de maquillaje porque yo no quiero que se rean de ti. Quiero que te maquilles bonito. También de ahí puedes sacar provecho. Guau, tu papá. Yo fui muy privilegiada. Guau, tu papá. Yo fui muy privilegiada. Porque la mayoría de las historias no son así. La mayoría de las historias les cuesta mucho a los padres hombres entender porque vienen de otra educación y de otro tiempo. Y nada más pensando en la preferencia o la identidad. Imagínate ahora saber que tu hijo va a ser físicamente una mujer. Exactamente. O sea, neta, mis respetos. Sí, señor. La verdad, ahorita les agradezco porque ahorita soy feliz gracias al apoyo de ellos. Ahora sí que tu círculo, tu red de seguridad, tu red segura donde te recargas, donde lloras, donde vas y pides ayuda. Es tu familia. Es mi familia. Y hay mujeres trans como yo que no cuentan con eso, pero ellas forjan su propia familia. O también hombres gays. O no solo hombres gays, también que mujeres cisgénero que nacen y por embarazarse también los papás la corren o cosas así. Uno se forja su propia familia. Gracias a Dios yo fui muy afortunada. Pues empecé con la terapia psicológica ahí en la clínica Condesa y me van explicando. Ah, oye, este, tú tienes erecciones, tú eyaculas conforme va pasando la terapia, ¿no? Porque ahí todavía yo me llamaba Claudio y yo me ponía mis pelucas y ya me vestía de mujer, pero estaba yo súper flaca. O sea, súper, súper flaca. Ajá. Y ahí van mis terapias y todo. Y me dicen, oye, tienes erecciones, tienes este, eh, eyaculas. Pues no. Me dijeron, es que no. Normalmente un niño en la adolescencia, pues, le agarra como. La curiosidad. La curiosidad y la exploración. Claro. Pues yo no pasé esa etapa. Entonces yo. O sea, tú no te tocabas. Y de hecho tampoco me gustaba que me tocaran. Mi primera pareja fue un chico, este, un chacal. Que. Ay no, qué miedo los chacales. Ahora, cruz, 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 que me protejan.